Buen mediodía, Pablo, y así es, ¿no? Un gran pesar en toda la comunidad carlospacense por la pérdida de Pablo Cava, el negro Cava, ¿no? Y por eso nos pareció importante desde CPTV recordarlo con sus afectos, con sus amigos, y justo nos vinimos y nos recibe muy amablemente Mario Testi, amigo, por supuesto, empresario destacado de Carlos Paz, pero amigo también de Pablo, antes que nada, bueno, el sentir de todos, de este momento difícil que atraviesan, y recordarlos. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buenos días. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sí, un día triste, muy triste. Se fue el legrito, un tipo resistido a BCC, pero un tipo que siempre que alguien necesitaba algo estaba presente y sobre todo pasaban por su oficina, por la galería, gente siempre que necesitaba algo, ahí estaba Pablo, ayudaba. Lo único que puedo decir que era un loco lindo, un emprendedor incansable, un tipo que un día me vio a mí al borde del lago con mi mujer trabajando en nuestro primer negocio de bar y me dijo tenés que venir a la galería El Sol y ahí empezó, ya lo conocía de mucho antes, y ahí empezó una historia inolvidable con los pulí famosos, con él siempre empujando. Y después, bueno, nosotros tenemos un grupo particular que fundamos hace 30 y pico de años, es de golf el grupo, el doctor Mario Pereira, veterinario que ya falleció, quien les habla y dos amigos más. Y con eso viajamos y nos reunimos y viajamos siempre, por todos lados, Argentina y afuera, todos los años. Y el negro siempre era espectacular, porque era muy cómico el negro, y era muy jodón y siempre inventaba algo. Y se enojaba y se iba a dormir en un sofá, y bueno, son historias simples, pero a nosotros, ahí tenemos un grupo en el que estamos todos comunicados y estamos, nos golpeó muy fuerte. Era buen tipo, era amable, era simpático, te abrazaba, te quería, y siempre para adelante. Desde el teatro no hablo, podrán hablar la gente del teatro, Citón y Hermes, todos los que lo conocieron. Lo que sí yo sé que el tipo vino un día y me dijo, vamos a hacer la fiesta de apertura de temporada, la primera, que se hizo en la Galería del Sol, donde se sortió un 147, y debutaron, porque habían debutado en la fiesta de Santa Fe con Mita Lerán, y debutaron en el escenario del patio de la Galería del Sol, en el Pulí. El negro estaba siempre haciendo cosas, siempre empujando. Y yo aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan, y ahora voy a ir a saludarla a la familia, a todos los hijos, a los nietos. Era familiar, o sea, iba de vacaciones, 30, 40, 12, cuando hubo un casamiento del hijo afuera, eran, no sé, toda la familia, los chicos. La verdad, no te puedo contar tantas cosas. Vuelvo a repetir, resistido como todo el mundo, yo también tengo resistencia en algunos lugares, pero un tipo muy querido y que se merece Carlos Paz recordarlo, porque el negro cava es el que estiró el centro de Carlos Paz, hacia aquella punta, porque el centro de Carlos Paz terminaba en la iglesia. Ha hecho tantas cosas, este salón que tiene en la costanera, que tanto explotó y que tanto explota, su hotel allá arriba en la montaña, siempre emprendiendo y enseñándole a sus hijos, que está Juancito, hoy a hacer grandes cosas, empresarios de verdad. La verdad, estoy triste, ya lloré. Lo recordamos con mucho cariño. Hay gente con la que empezamos, también en la Galería del Sol, que se merece todo mi respeto y que ellos lo conocían a FUN, el Cuchu Borrione, González, la Anita Borrione, era el alma mater, porque ahí estaba la inmobiliaria de ellos, él le dio un local, estaba la inmobiliaria de ellos, el escribano vicario. Bueno, me olvido de algunos, pero era una época importante. El objetivo de este móvil, y gracias de nuevo por recibirnos, Mario, era esto, recordarlo, ¿no? Y recordar a una persona tan importante que ha hecho tanto por la ciudad y por eso también acercarte a vos como que eran compañeros, amigos, que compartían, gracias que nos enviaste fotos también, que seguramente vamos a estar compartiendo, para recordarlo también como persona. Sí, bueno, nosotros, mira, te voy a contar una última anécdota. O sea, el miércoles pasado estábamos jugando al golf, en el Valle del Golf, aquí en el Camino de Ataracia, y estaba todo el grupo, todos abrigados, así. El negro cava estaba de remera de mangas cortas. Y yo pasé, porque nosotros íbamos un hoyo adelante, y le dije, ¿por qué no venís en valla a jugar? No me olvido más. Sí, bueno, son pequeñas cosas. Lo del, lo del, cuando a mí me internan en el, bueno, se puede decir, en el cardiológico hace muchísimos años, no estaba ni siquiera acá, yo estaba en Cesamí. La obra social que yo tenía se había fundido. Estaba con mi mujer, y cayó el negro cava, y lo digo con toda la fe del mundo, fue una acción inolvidable. Le dio 10.000 dólares a mi mujer, y le dijo que Mario me lo devuelva cuando pueda. O cuando quiera. Si necesitas más, me avisás. Ese era el negro cava. Lo llevo en mi corazón. Un amigo fiel. Lo dejamos que tome aire, y Pablo, también Mario te está escuchando para comunicarte con él. Gracias. Y bueno, mirá, nosotros ya estamos todos arriba de los 72, 73 años, y bueno, uno ya tiene que ir a darse cuenta que la curva la pegó, que viene en bajada, y hay que hacer como, como dice ese famoso actor norteamericano, hay que intentar por todos los medios no dejar entrar al viejo, y si te agarra, te agarra. Le tocó al negrito, así, inesperadamente, te juro por Dios, un tipo que jugaba al padre, hacía todo, al golf, corría, íbamos a la playa, en el momento libre de jugar al golf, cuando íbamos de viaje a Centroamérica, o a Estados Unidos, y el tipo salía a correr con los jóvenes que corrían. Yo me quedé sorprendido esta mañana. Bueno, él tuvo un cambio, una operación muy importante hace unos años atrás, el cambio de aorta, no sé explicarlo bien, se tenía que cuidar un poco, pero, ojo, el negro no era un tipo que tomaba alcohol, no tomaba alcohol, estaba siempre haciendo gimnasia, o pintando algún cuadro, o haciendo algún trabajo, era un arquitecto de su vida. yo lo recuerdo mucho, me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas, me ayudó a muchas cosas, y lo recuerdo siempre muy bien. Era, 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 era duro, pero era un tipo de un corazón enorme. yo de acá aprovecho de esta situación. era un tipo de un corazón enorme, pero, ojo, si, 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 un buen tipo que ha ayudado, no tenés idea, Pablo, la gente que ha ayudado el negro pero sin ser algo comercial que ha ayudado, préstame porque necesito, porque esto fue lo otro y que muchos lo devolvieron, muchos no, yo no sé, pero no dejaba nunca de ayudar a la gente que lo necesitaba, debe haber mucha gente que me va a escuchar y que va a reconocer y va a aceptar claramente lo que yo estoy diciendo. El Erocava era un tipo, un tipazo y es un carlos pasense que laburó, que vino de chico, que laburó toda la vida, que creó, me acuerdo cuando compró la Galería del Sol que estaban los 4 locales adelante, el esfuerzo que hizo, ya éramos amigos nosotros. Mi mujer trabajó con él cuando tenía la venta de pulobres, donde hoy hay en pleno centro, donde era la confitería Canos Paz, ahí empezó el legrito y siempre fue para adelante, y siempre fue para adelante. Historias tengo antes de ser yo bolichero, yo fabricaba baterías, con él inmensas, hemos viajado a todos lados. Es muy larga la historia, es un gran tipo, lo vuelvo a reconocer. Carlos Paz le debe, como se diría, una gran expresión de recuerdo a un tipo que ha hecho tanto de reconocimiento, que ha hecho tanto para Carlos Paz. No, pero nosotros tenemos un grupo muy grande, somos unos 16, 17 éramos, algunos ya fallecieron, de golf y viajamos y nos juntamos todos los miércoles y los sábados, y después en los cumpleaños, en los cumpleaños de las mujeres. Entonces, estamos muy en contacto y esta mañana hay algunos que están afuera y el WhatsApp del grupo de los amigos de los miércoles era una cosa terrible. Así que bueno, ya he llorado todo lo que tenía que llorar. Y bueno, lo único que le dedico es, al negro lo único que le puedo decir es que descanse en paz, que vaya tranquilo, que dejó más de lo que muchos se creen ayudando a su familia y que se va a encontrar allá arriba con Marito Pereira, con el Arón, Marito Pereira el veterinario, que es uno de los fundadores de este grupo y junto con quien les habla. Y que de allá se va a divertir y nos va a preparar los campos de golf para cuando vamos llegando todos. Un grande, el Elocaba, un grande. Y ¿sabe qué pasa? Perdón, perdón, perdón. Sí, hay cosas en la vida que se van a extrañar, que se extrañan. ¿Viste? Fuera del ámbito familiar, se extrañan a los amigos hermanos. Bueno, nosotros vamos a tenerlo siempre presente porque el negro estaba siempre jodiendo y siempre empujando y siempre ayudando a quien necesitaba algo del grupo. y bueno, estoy aquí, trato con toda la fuerza del mundo, ahora voy a ir para donde lo velan y de acá quiero mandarle un gran saludo a toda la familia de acá. En especial a Juancito, que es el que más conocimiento tengo y para todos los hijos, los nietos, que eran muchos, que son muchos, no eran. Gracias a vos y te aclaro que no soy el único. Hay mucha gente que más convivió con él en la época joven y en esta época que conoce mucho más y que puede dar certeza a lo que yo estoy diciendo. Para ustedes un abrazo y bueno, lo lamentamos. Lo lamentamos y bueno, allá estará esperándonos a los que nos toque ir en el momento que nos toque ir. Gracias Mario por recibirnos, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias.